No te encuentro en mis sueños, no te busco ni te espero Ese cielo, solo nuestro, se ha perdido en el recuerdo No te veo, no te tengo, no te siento y me pierdo ¿Dónde están esos sueños que soñábamos despiertos? ¿Y por qué? Dime por qué Tanto amor se terminó, el dolor hoy nos venció ¿Y por qué? Dime por qué Aquel beso se olvidó, se perdió y al fin murió La llave de la vida En mi alma yo abriría Tus ventanas y tus puertas Y tus pies con caricias